8 propiedades y beneficios del diente de león El diente de león se distingue por ser una planta herbácea y perenne que crece con mucha facilidad en climas templados. Se cree que es un tipo de planta originaria de ciertas regiones de Europa y América del Norte y que aparece aproximadamente hace unos 30 millones de años en Eurasia. Si se consume como complemento, es una planta medicinal con grandes propiedades y beneficios para la salud. Esta planta suele ser añadida en ensaladas, sopas, vinos e infusiones y en muchos lugares la raíz tostada del diente de león es utilizada como sustituto del café y también está disponible en cápsulas, extractos y tinturas. Sus hojas se pueden comer cocidas o crudas y sirven como una excelente fuente de vitaminas A, C y K. 1. Combate la retención de líquidos Por sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias, el diente de león se ha utilizado como complemento para estimular la eliminación de desechos a través de la orina y en general de todos los líquidos retenidos en el organismo. 2. Mejora la función del hígado Una de las principales propiedades atribuidas al diente de león es la capacidad de regenerar el hígado y de protegerlo frente a las sustancias tóxicas y el exceso de grasa. 3. Ayuda a la digestión El alto contenido en fibra del diente de león lo convierte en una ayuda muy beneficiosa para una digestión y salud intestinal adecuada. La fibra estimula el funcionamiento intestinal y reduce las posibilidades de estreñimiento y diarrea. 4. Combate la anemia El diente de león contribuye a regular la condición de las personas anímicas por su contenido en altos niveles de hierro, vitaminas y proteínas, que fomentan la formación de los glóbulos rojos y otros componentes sanguíneos. 5. Protege la salud visual El conjunto de nutrientes esenciales que contiene el diente de león ayuda a cuidar la salud visual, ya que minimizan el riesgo de cataratas, la degeneración muscular y otras afecciones. 6. Combate los problemas cutáneos Dado que es un potente desintoxicante y antioxidante, ha sido efectivo para tratar el acné, pues logra el equilibrio hormonal, aumenta la sudoración y favorece la apertura de los poros. También ayuda en problemas de la piel por infecciones bacterianas. 7. Mejora la salud de los huesos El diente de león es una planta rica en calcio, mineral básico en el desarrollo y fortalecimiento de los huesos. Además, también es rico en vitamina C y luteína, dos antioxidantes que protegen a los huesos del deterioro asociado a la edad. 8. Tiene acción anticancerígena Quizás una de las propiedades más interesantes del diente de león, en concreto del extracto de las hojas y de la raíz, es su potencial para evitar el crecimiento de las células cancerosas en órganos diferentes. Ya has visto todos los beneficios que tiene para la salud, y ahora lo vas a empezar a incluir en tus dietas. Gracias por su visita. No olvides suscribirte, darle a like y compartir.